Juan Carlos Rodríguez 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 Con su piel tan tierna, y labios rozaditos, con muchos atributos, mujer que linda estás. Cuando me inspiraste, pues ya no resistía, conté pa' tus ojitos, y tu labio besar. En el sueño de mi vida, por siempre tú serás, muñequita consentida, nunca te puedo olvidar. En el sueño de mi vida, por siempre tú serás, muñequita consentida, nunca te puedo olvidar. Y siempre me he forzado por ocupar el lugar, y solo me has pagado dejándome de amar. En el sueño de mi vida, por siempre tú serás, muñequita consentida, nunca te puedo olvidar. Siempre me he forzado por ocupar el lugar, y solo me has pagado dejándome de amar. En el sueño de mi vida, por siempre tú serás, muñequita consentida, nunca te puedo olvidar. He let's doido Boca charla puede parar. Él... 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 Él...